Soy yo, he vuelto, estoy viva, no soy un fantasma, toquenme, soy realidad Papi, pon la música de nuevo Sí, mami Doña, no, esa parte ya la escuchamos, ya Ni modo, doña, no le dan bola ¡Silencio! ¿No ven que acaba de resucitar? ¿Resucitado? ¿Qué? ¿No ha resucitado? No, Tere Más casos me hicieron a mí cuando vine moribundo Lo sabía, lo sabía, yo sabía que no era un fantasma O sea, está viva, está viva ¿Eso quiere decir que estuvo fingiendo su muerte? ¿Qué es fachatez? Papi, ya no me van a recibir ¿Qué tal, Raza? Encima quiere que la abracemos Digoló, ¿qué le diste? ¿Qué le diste que la trastornaste para hacernos tanta maldad? ¿No se alegran de que esté viva? Claro que sí, Mother, pero no entiendo Entonces, ¿nunca estuviste muerta? No ¡Degasiada! ¡Tereza! ¡Basura! ¡No atacamos! ¡Mira! ¡No! ¿De quién fue la idea de que apareciera en la calle? ¿Tú y a mami? Ah Por favor, ¿pueden volver a sus casas? Ustedes no tienen nada que ver con esto ¡Está loca! ¡Marín, voy a preparar canchita! ¡Mami! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! Yo sé que deben estar conmocionados Decepcionados es la palabra, Nona ¿Prefieres que esté muerta? No sé No sé, supongo que sí ¿No te da vergüenza lo que nos has hecho? Yo no empecé esto Ustedes convirtieron una llamada telefónica en mi muerte ¿Y por eso jugaste con nosotros? Te lloramos Te velamos Nos dio pena tu muerte Y te regresas como si nada Nos dejaste en la miseria, Nona Por poco tiempo Quería que aprendieran a valerse por sí mismos ¿A qué cosa? ¿Fuimos un experimento? No dije eso, Nicolás Mother, está muy lindo que no estés muerta Pero está muy feo lo que nos hiciste A ver, a ver, a ver Francesca nunca tuvo mala intención en lo que hizo Se le fue un poquito de la mano ¡Cállate, oye, chigoló! ¿Qué les pasa? Mi nona jamás quiso jugar con ustedes ¿Tú por qué dices ustedes? ¿Por qué no dicen nosotros? ¿Eso quiere decir que tú sabías, monga? ¿Ajá? ¿Qué? ¡Lo sabías! ¡Eres una traidora! ¿Cómo que traidora? Ni que yo fuera el enemigo Bueno, parecía, ¿no? Tomeo con calma, por favor Rodolfo ¿Tú lo sabías? ¡Socorro! ¿Lo sabías? ¡Muy mucho! ¡Ja! Francesca, yo siempre te vi haciendo muchas locuras Pero esta vez ¡Ya quemaste! ¡Ja! Pero no le salió mal, ¿eh? Creo que me voy a conseguir una urnita Un poco de cenizas Digo, para pagar unas deudas que tengo por ahí ¡Ja! ¡Un momento! ¿He pagado 300 mil dólares por una mentira? No A mí me da ¡Tranquilo! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, familia Yo creo que no deberíamos ser testigos De este bochornoso incidente Y como buenos vecinos ¡Vamos a la casa! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡Fingió su muerte! ¡Qué mal, ah! ¡Qué mal! ¡Muchas! ¡Silencio! ¡Silencio! Estamos haciendo un escándalo en la vía pública ¿Por qué mejor no pasamos a la casa todos? Sí ¡Ah! ¡El adicto es linda, doña Francesca! ¡Es todo por una cuestión de dinero! Vale Este fue el final de los estupados porque nos hemos callado Sí, pero nos hemos quedado como con 100 cajas de chelas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Frances! No te preocupes Tu pensión vitalicia de chicharrón se mantiene ¡Yes! ¡Muncerato, San! ¡Muncerato, San! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, qué pasó! ¡Muncerato, San! ¡Francesca, San! ¡Regresó! ¡Viviste, curiando! Y entonces... ¡Ay, quién está! ¡Cuidado! ¡Y esta unita! ¡Ay! ¡Rodolfo! Socorro, tengo que ir con la familia Nosotros somos tu familia Perdóname Después te explico todo ¿Y ahora quién quedó como la cucaracha, señora Socorro? Pobre doña Socorro Trabajaron de la nube en Guán Que se sobe nomás con disimulo ¡Ah! ¡Vamos, vamos! Estaba buena la peli Está buena la cancha Te hiciste Un poquito Yo compré ese equipo satelital Porque Manolo me ofreció el dinero Un dinero que nunca tuvo Ya, Raúl, deja de quejar ¿Te quieres? Ahí está el vallido ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahí el vallido! ¡Ay! ¡Me muero! Ese animal me engañó, Miguel Ignacio Mira, Raúl No sé quién es más animal Si el animal O el que sigue al animal ¿No me estás ayudando? Por supuesto que no, Raúl Soy tu mejor amigo Si... Si yo no hubiera comprado ese equipo satelital Viviana jamás lo hubiera roto Si ya no hubiera roto el equipo satelital No nos hubiéramos peleado Y de Timarín De Doping Hueco Caramaca La títere fue Ya, Raúl, basta Yoco va a regresar ¿Tú crees? Por supuesto ¿Quién cree que va a aguantar Una mujer tan complicada? ¿Tú crees? Y Francesca Ah, Francesca Haciéndose la muerta Esa es una excusa típica de los González Ahora sí está completamente chiflada Sí, de verdad No lo esperaba de Francesca Yo te lo dije, Raúl Esa mujer está chiflada Ahora sí le patina el coco Ah Sí, el coco No el coco ¿Cómo vas a poder empezar? ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Cómo estás reaccionado? Silencio 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 Se pasó Nona, te dije que era una mala idea Dale la espalda a la familia Siempre es mala idea Ya les dije que eso fue una prueba Perdón Y ahora que ya pasó la prueba ¿Todo vuelve a la normalidad? Nicolás Discúlpame, pero este es un asunto estrictamente familiar Rubí y Minona tienen razón Lo siento Entiendo Te espero más tarde para nuestra reconciliación Ven Bueno, eso tiene para rato Mejor voy a hablar con Socorro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!